¡Vamos a dar una pareja y vamos a dedicar esta bonita grabación que se la vamos a dedicar a mis grandes amigos del grupo Los Juniors que vamos a estar allá en el mes de octubre, si Dios nos lo permite, allá nos vamos! ¡Vamos Cholulita la bella papá! ¡Vamos a comenzar de esa manera! ¡Vamos Cholulita la bella papá! 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 ¡Vamos Cholita 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 la Maldita, llegó la maldita pinche cuatro, anunciando su pinche llegada, llegó mi chamaco el, Gustavo, y Juan, el Mayi, el Mayi, el Yeño, el Diego, el Sabocha para chaburir el Tony, y toda la vida solidera, toda la vida solidera sin sección, lo dice el maldito Y que sigan ladrando los perros Y otra vez, y que ladren las perras Brianna, hasta la madre, es la chica de los... Y se venga para ese zombie, el más chico saliendo de ese bruxi, ese es el chacal, la 1-17 para el cuerpo, esa noche veré a Borrego, el chacal, uno pinche cuatro, por mis aigados venga para la reina, venga para la hermosa, y así es Joan, ese es pinche Tony, el maldito maldito y tengo que mandar los mis aigados para aquí, ese es Miguel, bueno Miguelito contigo, Simone vamos a bailar ¡Echale el cine acá! ¡Aca, cabrón! Allá lo vemos, yo luna, pueblo Dicen todos los bailes y borracheros en Alcazales Sonoma aquí, donde quiera La Crema y Nato, Nueva York, mis aigados ¡Echale el Gio! Para el Chico, el Spooky, Valencia, DJ Nato Ese Torres Para el Yogi Chiquito, Grito, Solares, Aeronoma Esa noche, Mr. Senja es el chico Chiquito, que faltaron siempre contigo Puro ir a alcanza, puro ir a alcanza, puro ir a alcanza Porque eres tú, mi amor Y así se motivará el encierro Y la hermosa Cheli Vamos a bailar Dice para el Yogi Hoy contigo que está cumpliendo ello ¡Felicidades! ¡Échale mi carnal, Che! Chiquito, Chiquito Sí, ahora Dice, échale Andrés y Paco Grupo, los Juniors Próxima vez en la Unión Americana En el Nando ¡Échale, Chiquito, Nueva York! Mi carnal, Che, y chiquito Con el poder con el rayo Sensación ¡Qué bonitas, cumbias, sabrosas para bailar! ¡Échale, Hugo, licenciado! ¡Échale otra vez! Briana Palama ¡Chulalo, sabroso! ¡Chulalo, sabroso! Y la chica de los ojos bonitos En Minnesota ¡Échala! Y toda la banda de Cholula Puebla Hola mi compadre, el sonido magnético La banda de Zerbrugli, Preseda de Misajalas Quieres envidiar su sentido El sonido Twitch Allá en Nueva York Así comenzamos cuarto aniversario La vida solidaria Muchas gracias a la lista Chema, mi carnal Hoy le mandamos un salón especial Gracias Vamos a bailar sabrosos Dice Porque eres tú, mi amor Eres increíble No te bañas Ajá Ajá Y ahora Que sigan los éxitos Con mi carnal DJ Échale sabor En Nueva York Y goza Con el poder de Nueva York Sensación latina Mi carnal Alfonso Vega Yeah Damas y caballeros Nada más Base De una Simon Entonces Casi